Luis Enrique, tú sabes que yo no hablo, simplemente que fue un triunfazo, fue un triunfazo, una cosa increíble, hay que valorar este tipo de triunfos y ahora disfrutar y pensar solamente en Ecuador. ¿Qué mensaje a la gente que está como loca en Lima? Que el triunfo es para ellos, hay una empatía muy grande entre la gente y la selección y si hay algo que da esta selección es una entrega total. ¿Te acuerdas en el 97 en el mismo arco? Diferente forma pero en el 97.